Tu Señor, el pueblo que rey, a su río santa, ruega el sacerdotal, el pueblo de Dios, bendita tu Señor. Te cantamos oídos amados del Padre, levantamos en plena salvamos el salido de Dios. Te cantamos oídos de la vida y la guía, que la guía, a su río santa, ruega el sacerdotal, el pueblo que rey, el pueblo que rey, a su río santa, ruega el sacerdotal, el pueblo de Dios, bendita tu Señor. Te cantamos oídos de la gloria, que la guía, que la guía es el salido de Dios. Te cantamos oídos de la gloria, Amén. 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 Amén.